Pero muchos capitalinos se olvidaron de la pandemia y a un año del confinamiento pues creen que las cosas son como eran hasta hace poco más de un año. David Rodríguez, ¿qué nos tiene más al respecto, David? Hola, Carlos, buenas tardes. Como bien comentas, pues en pleno semáforo naranja todavía en la Ciudad de México por esta pandemia del COVID-19, pues algunos capitalinos decidieron salir, salir a las calles, realizar una vida completamente normal, algunos sin cubrebocas, sin las debidas medidas sanitarias correspondientes, sin la sana distancia. Y desafortunadamente sí vimos calles completamente abarrotadas de personas que caminaban sin un lugar fijo, daban incluso también estas caminatas en familia. También nos percatamos de que la vendimia se encuentra en su máxima capacidad. Hay que recordar que también se daba el llamado a estas personas a que no salieran a las calles si no era completamente necesario para no distribuir el virus del COVID-19. Salimos a la calle y le preguntamos a algunas personas qué pensaban de si ya se habían relajado las medidas sanitarias en algunos establecimientos y también en las calles. Escuchemos. Sí, ya bastante. Pues ya no tienen cuidado en todo lo que se deberían de tener. Ya se relajaron. Sí, aparte en los negocios, hoy que fui al centro, ¿cómo se llama? Ya no hay este... En los tapetes están totalmente secos y la mayoría están así. Pues están confundidos, están confundidos. Es gente que hay sí como decimos covidiotas porque no piensan. El gobierno está abriendo pues para que la economía no caiga, pero no es para que salgamos. Yo salgo por necesidad. Tener en cuenta, Carlos, que también el gobierno de la Ciudad de México ha llamado a las personas a que solamente salgan a lo muy indispensable. También en lo que se refiere al sistema de transporte colectivo y también al metrobús hemos visto grandes afluencias. Aquí incluso en el sector Buenavista también la afluencia de personas es muy constante. No hay esa sana distancia y algunas personas pues caminan sin el cubrebocas y también desafiando a lo que es esta pandemia del covid-19, Carlos. Bueno, el covid ahí está. Ese sí no se olvida de que hay que infectar a más gente, ¿no? A mí lo que me preocupa es que esto es lo que vimos por allá de los meses de septiembre, octubre, noviembre y ve todo lo que vivimos en noviembre, finales, diciembre, enero, las cifras más altas de contagios y de fallecidos en México por esta pandemia. No se ha ido, ¿no? Y aunque la vacunación va avanzando lento, muy lento diría yo, pero va avanzando, el hecho queda ahora en nosotros. Ya no tanto en las autoridades, ya no en lo que digan los secretarios de salud, ni el presidente, ni... Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. No, ya sabemos nosotros. Ya sabemos y debemos ir administrando nuestras salidas, debemos ir administrando también la forma en la cual vigilamos que otros cercanos a nosotros cumplan las medidas sanitarias, porque en cualquier descuido llega el coronavirus a nuestro organismo, nosotros lo podemos contagiar fácilmente a otras personas y, bueno, ojalá y no se ve. Y ahí viene la Semana Santa, que es cuando mucha gente está planeando salir. Yo creo que eso va a ser el problema y, de hecho, no solo aquí, sino en otros lugares en donde, pues, muy probablemente las vacaciones vayan a generar un problema. Bueno, gracias, David. Mira, esta es la avenida Madero. Mira eso, mira. En Madero, ya cerca del Zócalo. No, 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 es que no puede ser. Yo creo que hace meses que no veíamos una imagen así. Ve nada más la congregación de personas ahí llegando al Zócalo. Entre que ya fue la segunda, si no, la segunda semana de vacunación. Y además es viernes. Viernes de puente. Como si nada. Como si nada. Ahí está. Bueno, nosotros lo registramos. Ya no queremos estar de criticones tampoco, pero... Bueno, es la realidad. Lo hacemos para que usted, el registro de esta información, por supuesto, lo hacemos para que usted tome conciencia y tome sus debidas precauciones. Gracias, David. Gracias, Carlos.